Esto es Moonlight Blues, obra virtual producida por Asociación Cultural Capchi que habla sobre un día muy especial donde un hombre visita un burdel de Las Vegas para relajarse, pero cuando llega el momento de la verdad, algo lo bloquea para seguir adelante. La puesta en escena va sábados a las 9 de la noche y domingos a las 8 de la noche hasta el domingo 4 de octubre. Escape Cultural habló en exclusiva con Valentina Celada, actriz de la puesta en escena, para darnos detalles. Es muy difícil contar la obra sin dar ningún spoiler, pero intentaré, haré mi mayor esfuerzo. Bueno, en una noche un hombre va a un prostíbulo a hablar, a supuestamente obviamente hacer lo que hacen las personas en un prostíbulo, pero al inicio de la obra no puede, se ve, para él es imposible, ¿no? Y decide hablar y los dos empiezan a entablar esto como una conversación que empieza a tornarse bastante intensa, bastante fuerte y bastante personal, ¿ya? Entonces, al final hay un plot twist que tampoco puedo decir, pero es que es muy difícil en la verdad, no decir esto sin contar lo que pasó al final. Pero lo único que es que esta obra habla de sueños frustrados y de que tal vez a veces es mejor, por el bien común y por el bien de otras personas, de familias, etcétera, mantener algunas cosas en secreto, ¿no? Tratar de seguir pretendiendo algunas cosas. Mi personaje es, obviamente, mi prostitura, no soy el hombre. Este, esta, esta una chica que tiene una obsesión, una fijación con Marilyn Monroe, y por el bien de su personaje, ¿no? De prostituta, se llama Marilyn. Entonces, nada, y él la admiro muchísimo y quiere llegar a ser un día, una gran estrella como él. Pero, claro, obviamente no lo es, ¿no? Entonces, es bastante triste el personaje, pero sí. Pero es una obra divertida. No sé, yo ya estoy acostumbrada a ser protagonista. No, mentira. Este, no, me gusta, no me gusta categorizar dentro de mí, no, este, creo que me ayuda mucho no categorizar como, ah, yo soy el protagónico, porque aparte de causarme cierta ansiedad, y este, estrés, ¿no? Porque es una, una gran responsabilidad. Eh, no sé, siento que cada personaje se cuenta a sí mismo y tiene sus propias virtudes, ¿no? Y su propia forma, y cada, depende de cada actor, su, de enriquecer a ese personaje. Eh, pero me gusta. Entonces, hablando en temas de si me gusta el personaje, uno y cómo me siento, eh, tiene varias cosas. Pues, pues, te parecías a mí, ¿no? O sea, este, no lo del prostíbulo, por favor, no me interprete. Pero, este, sí, es una, una, una mujer joven que tiene muchos sueños y, como todos nosotros, artistas independientes nacionales, y todo el mundo que sea teatro o arte independiente, tenemos muchos sueños frustrados. Entonces, es un poco, tiene muchos, pues, este, aspectos y muchos elementos que son un poco detonantes dentro mío, y creo que eso hace un poco más fácil interpretar algunas partes del personaje, porque ya tengo una, una vía rápida, ¿no? A esos, a eso, a las acciones, a los sentimientos, ¿no? Y, sobre todo, una mujer muy guapa, ¿qué pasa? Ay, gracias. Por algo me escogieron ser Marilyn Monroe. Cuando me dijeron, sí, tú vas a ser de una chica que se parece mucho a Marilyn, y yo, ok. Pero, nada, gracias. Gracias que han cumplido. Javier Desa comenta, ¿qué tal es compartir Loles con Valentina Celada? Mi estimado Javier, ¿cómo te sientes en compartir Loles en la historia con Valentina? Ah, bueno, con Valentina, en verdad, es una actriz muy difícil. No, mentira, mentira. Yo sé, yo sé. No es la primera vez que compartimos escena, ya es la segunda obra que compartimos escena, y, bueno, antes yo la he dirigido en una obra, entonces ya nos conocemos bastante tiempo. En dos, tienes razón, en dos horas antes de compartir escena, estas dos horas ya tenemos. Y, nada, me encanta, me encanta porque es una actriz que en verdad hace muy un poco, es bien chancona, propone mucho, le gusta ir también, leer el texto, interpretarlo, comenzar a hacer un análisis y hacer nuestro trabajo juntos. Y me gusta bastante porque antes de hacer nuestras acciones, antes de ya ponernos a interpretar el personaje, hay todo un debate, ¿no? En el que los dos siempre terminamos discutiendo sobre los personajes, sobre cómo poder llevarlos y cuál es la mejor manera y todo, y eso me gusta mucho porque es una actriz que, en verdad, le pone mucha dedicación y pasión a este arte. Y me llevo bien con ella porque a mí también me gusta esa forma, ¿no? Entonces me gusta también ponerle mucha pasión a lo que hago y para mí el teatro significa muchísimo, igual que Valentina. Entonces, nada, creo que nos complementamos mucho. La química que tenemos en escena también es muy, muy buena, me encanta. Fluimos mucho, es muy fácil actuar con Valentina porque fluimos súper rápido. Me entiende lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero probar en escena, yo le entiendo a ella cuando quiere probar algo y siempre estamos ahí entreponiendo y escuchándonos. Entonces es bastante bonito trabajar con una persona que tiene esta apertura y se escucha, ¿no? Y nada, gracias. Lo que nadie sabe es que antes de esta entrevista amenacé a Javier con que diga todo eso. No, mentira. Está acá escrito, está acá. Acá está, acá está. Ya que mencionas de personaje, ¿te gusta Arturo que terminaron para el tema de la historia del filmado? Claro, claro que sí. Desde que leímos la obra en primera instancia cuando nos propusieron hacer la obra, me encantó. A mí me encantó, mi personaje, en verdad, que tiene un giro bastante chévere en la obra que no voy a decir quién es mi personaje porque mato toda la historia, porque solamente tienen que saber que hay un giro muy importante en cuanto a la identidad del personaje y eso merece que la vean. Porque creo que es súper, súper loco en el momento en el que se sabe qué es lo que está pasando realmente. Porque todo es, todo gira en principio en torno al personaje Valentina. Después llega el momento en el que ya se sabe qué estoy haciendo ahí, quién soy. Entonces, ese giro hace que obviamente la resolución de la obra sea diferente y que, es más, el impacto en el personaje de Valentina sea también positivo, ¿no? Sea también algo bueno. Entonces, nada, tiene que verla, tiene que verla, está muy, muy buena. Muy buena, a mí me encanta la obra. Encima, está ambientada, y esto sí lo podemos mencionar, está ambientada en otra época, está ambientada en los años finales de los 60, ¿no? En el 69. En el 69, para ser precisos. Y, nada, el tema también de ayer, el arte que hicimos con Valentina también ha estado algo muy bonito y hemos tenido buenos comentarios sobre eso también, así que, nada, el tema visual va a estar a uno. Así que, nada, no se preocupen por eso. Sí, nada, no se preocupen por eso, ¿no? Y ya lo quiero ver también. Míralo, tienes que verlo, te va a cambiar la vida, en verdad. En verdad que sí. Esta semana la voy a ver. Yo he probado y me hago para verla esta semana. ¡Yes! Así fue la producción de La Puesta en Escena. Javier, ¿cómo ha sido la producción de La Puesta en Escena? a la producción bueno, la verdad es como te mencionaba con Valentina normalmente se ha estado encargando desde la temporada anterior y esta temporada también, porque aparte de ser actores también es un monstruo de capchi entonces con Valentina siempre se ha estado encargando de la parte de la dirección de arte y ya cuando tuvimos la propuesta estuvimos ya pensando también en cómo podíamos hacerlo y nada, comenzó a salir ideas y nos ayudó un montón el espacio en el que estamos, porque para esto en la obra le estamos los dos juntos los dos juntos en el mismo lugar no estamos haciéndola a través de Zoom o sea, sí la transmitimos a través de Zoom pero nosotros dos estamos juntos entonces, nada la puesta en escena salió de la idea de utilizar el espacio, que es la casa de Valentina que se presta mucho por el tema de que los muebles son un poco clásicos vivos y el lugar también tiene una una este un le hemos ambientado por el tema de vipinación también una forma que que si pareciera un prostíbulo de esa época incluso este nos han dicho que está incluso la cama el el cobrator que me lo he puesto también parece de un de un de un prostíbulo de esa época no sé como sabrán la gente que nos ha dicho no sé como sabrá que me parece un prostíbulo de esa época pero eso nos ha dicho mi abuelo me dijo mi abuelo me dijo se parece al que cuando yo iba se ha hecho muy bien pero bueno y en ese tema bacán el tema de la dirección el tema del vestuario es un poco también para mí fue bastante más fácil creo que Valentina sufrí un poquito más a encontrarlo porque era algo más específico lo mío era algo mucho más general pero pero nada y lo teníamos las cosas a la mano así que lo pudimos conseguir y y ya salió salió ahora el tema de de bueno la producción general la producción se hizo en general todas las obras de Cachi entonces ya eso es un tema de todo el equipo ya como lo hemos venido llevando y y es bastante este y bastante fácil y adero cuando trabajamos en equipo es lo que lo que venimos siendo hasta el momento somos un equipo y nos trabajando juntos entonces se hace bastante fácil poder hacer la producción así a a distancia porque no tenemos comunicación casi siempre entonces es fácil en ese sentido Valentina ¿sí? ¿qué es lo que más te gusta de estar en esta gran obra? ¿qué es lo que más me gusta? bueno aparte de de poder hacer teatro eso en general me gusta tener la posibilidad creo que hacer este teatro a través de este medio que es las videollamadas tiene obviamente tiene sus contras en general para para la gente que hace teatro para los actores pero creo que las ventajas son que por ejemplo ya no tenemos que invertir mucho en producción por ejemplo en alquilar un teatro o en alquilar mucha escenografía o hacer que porque en el teatro todo tiene que ser más grande ¿no? dependiendo de la propuesta claro pero tienes que hacer que el reloj que pusiste se tenga que ver desde la butaca número 10 número 100 entonces en cambio acá es mucho más económico todo y también creo que quita obviamente no es el mismo el mismo sentimiento ¿no? el teatro tiene cierta adrenalina en el que estás al frente del público y sientes la energía de ellos sientes el ambiente y te cargas de eso y eso es genial ¿no? y también ir al escenario ir al teatro es otro sentimiento completamente por eso no creo que esto tenga que ser visto como teatro per se pero sí es una rama ¿no? es una variación del teatro es como un híbrido teatro audiovisual pero lo baja también para los introvertidos creo que les voy a dar un punto a ellos es que lo hacen todos de su casa lo pueden hacer desde su propia casa ¿no? no tienen que este o sea no sufren la presión de tener que estar haciendo un montón de gente entonces eso es bacán ¿no? poder hacerlos de su propio cuarto pero me gusta porque por eso ¿no? o sea puedo seguir actuando no estoy este no me he quedado quieta en ese aspecto ¿no? creo que hemos encontrado la manera de seguir adelante y seguir avanzando y es eso y es emocionante porque esta obra en general en específico me gusta mucho me gusta todo el tema de la estética de los 60's me gusta la historia que rodea esta obra ¿no? o sea el material histórico que tiene porque si tiene un gran peso histórico y eso me gusta un montón ¿con qué elementos cuenta esta obra para asegurar el éxito de temporada? esa pregunta es para mí que va a ser una pregunta crucial oh my god ya ¿con qué eventos? ¿con qué elementos? ¿con qué elementos? pues o sea este creo que es que son personajes que que son es que es muy difícil decir algo sin 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 dar sin dar una pista muy es que la puedo malograr lo único que voy a decir es que son personajes que ya conocemos ya son conocidos son conocidos entonces es es una obra que que para resumirlo voy a decir que cuando tengo o sea que vas a estar atento y te va a impactar porque te va a llenar porque es muy emotiva también no es ese de que estás llorando no es un Ramón así este un melograma enfermizo y este y en palabozo no es este es muy es muy cercano a uno es este o sea es que es que no es algo que simplemente le pase específicamente a estos personajes o a los artistas no es algo que le pasa a cualquiera yo creo que hay un momento en el que no todos son felices con lo que tienen no y aún así tienen que hacer cuenta que tu felicidad o sea que es triste porque son un par de personajes que su felicidad está siendo perjudicada porque vale es más importante la felicidad del resto del mundo es más importante el bienestar del resto del mundo entonces creo que todos hemos pasado por eso en un momento o lo seguimos pasando entonces este nada eso creo que es bastante cualquiera se puede identificar con eso y bueno cuando veas cuando sepas el plot twist cuando estés ahí y digan el diálogo que tienen que decir el texto que va a pasar la gente se va a quedar ¡oh! entonces creo que eso eso también es a mí me gusta un montón las historias que que te mantienen con giros y con y con este clima con un clima que se han armado entonces nada esta obra esa obra tiene eso después además que tiene una actuación espectacular por parte mía mentira por parte de Javier de esa también obviamente está bien dirigida y también visualmente está muy bacán entonces y este sí y comentarios que nos hicieron otra vez dijeron ¡ay! al final quería llorar entonces si eso no es un comentario que te garantiza que la obra va a estar buena no sé qué rolar finalmente por esto no te puedes perder Monklight Blues Javier ¿por qué la gente de este artículo cultural no puede dejar de ver esta interesante y magnitud bueno bueno no se la pueden perder porque en principio estoy actuando yo ¿no? no mentira es obviamente la obra en sí muy aparte de quienes sean los que están interpretando a los personajes muy independientemente de quien la haya dirigido y quien la haya producido es una historia que es bastante fuerte es una historia muy bonita es todo lo que acaba de comentar Valentina hace un momento es una obra que realmente te deja pensando ¿no? y hay por ahí personas que creen en ciertas teorías o ciertas conspiraciones son las que de repente más les va a gustar esta idea porque van a quedarse pensando un poco más aún pero igual es una obra que te deja pensando a un nivel bastante alto como dice Valentina no tienes que ser artista para verte identificado con este personaje de ella o con mi personaje ¿no? entonces yo creo que es algo que cualquiera se puede haber identificado porque en algún momento de nuestras vidas nos puede haber pasado no nos puede haber pasado haber estado en esa situación y haber tenido que decidir entre lo que es mejor para más personas lo que es mejor para mí mismo entonces creo que ahí hay un balance muy importante es muy bonita la historia realmente realmente yo creo que vale la pena que la vean pocas historias que yo he visto ahora último escritas de tan bonita manera tan bien hechas entonces creo que lo no lo tenemos que rendir más al texto que a nuestra interpretación obviamente nuestra interpretación es magnífica pero es importante darle la importancia realmente al texto que es lo que lo que le da vida o sea nosotros más bien dicho nosotros le estamos dando vida a esta historia la historia es lo que lo que realmente se aprecia bueno Javier bueno Valentina ha sido un gustazo entrevistarlos muchísimas gracias por tener entrevista para tu no a ti sí a ti Javi bueno chicos los invitamos a todos a todos ustedes a que vayan a vernos no se pongan en el blues estamos este último fin de semana solamente sábado y domingo sábado a las 9 de la noche domingo a las 8 de la noche las entradas están aquí en Ciencias del Precio General y si es que compran las otras obras de la temporada también tenemos promociones así que no duden en escribir y preguntar por sus promociones ¿Algo más? sí no sé si dijiste el horario ya creo que se cortó un poquito pero es sábado pero es sábado a las 9 de la noche domingo a las 8 de la noche de Mundial Plus entradas de 15 soles tenemos 3 promociones 3 por 36 y 6 por 70 soles hay todos los métodos de pago cualquier banco tu sordilo y este y nada y también los invitamos a ver las otras obras de la temporada hay 5 otras obras más están muy bacanes varían entre géneros de drama comedia hay misterio hay de todo y propuestas audiovisuales muy bacanas propuestas actorales muy muy chéveres se van a divertir muchísimo ya eso es todo eso es todo vengan compren 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 no falten escape cultural Luis Alberto Corredor Efio